Álvaro, ¿qué pasa Álvaro? ¿Qué pasa? ¿Tienes desayunar? ¿Ya tienes hambre? ¿Tienes mucha hambre? ¿Ya te doy a desayunar? ¿Tienes hambre? ¿Tienes que te voy a desayunar? ¿Este? ¿Este? ¿Tienes desayunar? ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre? ¿Este? ¿Te doy a desayunar? ¿Tienes que te doy a desayunar? A ver, salta ¿Te doy a desayunar? ¿No? ¿Si? ¿Lo o MARTINO vs No? ¿No? ¿Lo o ¿No? ¿跟 ninguém face un desayunar? ¿ anymore por entender ¿Hija? ¿ ekérenes? ¿Neo? ¡Gracias!